Me duermo abrazada Tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí misma ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va crece más Con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De esta loca que te ama Y sabes que corazón Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás De que un día volverás Me hagas perder la calma Porque me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De esta loca que te ama Cada vez te extraño más No me hagas perder la calma 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 Gracias.